Vecinos de Villa Celina protestan por los cortes de luz. ¿Y qué están haciendo? Pablo Junta. Rodolfo, en este momento los vecinos de Villa Celina que están sin luz desde el pasado 24 a las 3 de la tarde están cortando parcialmente en este momento la colectora de la autopista Riccheri a la altura del kilómetro 15 en el puente de Olavarría. Están exigiendo que en forma urgente le restablezcan el servicio luego de pasar la noche buena y también la Navidad a oscuras. Tampoco tienen agua porque las bombas al no haber suministro eléctrico no pueden cargar los tanques y tampoco tienen agua. Están realmente muy enojados. Hasta hace minutos nada más estuvieron cortando la mano al aeropuerto internacional de Ezeiza de la autopista Riccheri, levantaron el corte, pero señora exigen una solución inmediata. Sí, exigimos porque ya no se puede vivir así tan mal. Esa señora Presidenta que haga algo por nosotros. Vemos que usted señora ha ido a buscar baldes de agua porque no tiene agua. No hay agua, no hay agua en ningún piso porque no se puede llenar el tanque del agua. Así que mire, mire usted qué vergüenza. Tenemos que hacer esto, ¿para qué? Pedimos un reclamo, que nos ayude nada más. Muchísimas gracias señora. En su caso, buenas noches. ¿Cómo pasaron la noche buena con esta situación? Mal, mal, enorme, no hubo, desde las 3 de la tarde con el calor, la gente grande vive toda arriba, no hay ascensor, no hay nada, es un desastre todo. Me imagino que hay mucha gente mayor, chicos. Sí, todo el mayor está arriba para colmo, todos viven en el noveno, en el décimo y es un desastre. Así que por favor, que Edenor haga algo, porque no se aguanta más. Muchísimas gracias. Los vecinos han informado que si la empresa Edenor no encuentra una solución en las próximas horas, mañana a las 8 de la mañana van a volver a cortar la autopista Richeri en la mano al aeropuerto de Ceiza. Bien, hablamos con la empresa Edenor, nos dice que están trabajando, se trata, como decimos, de problemas puntuales, pero que evidentemente han generado un malestar tremendo, son muchas horas, acá han vuelto, en algún momento volvió, se volvió otra vez a cortar, genera inconvenientes muchísimos a los vecinos, pero nos dice la empresa Edenor que sigue trabajando para intentar solucionarlo, como en otros barrios de capital ocurrió y el conurbano en las últimas horas.